Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, indudablemente las elecciones del domingo fueron una gran victoria para el PSUV, sin embargo, creo que es muy claro que existe en el país una gran incertidumbre sobre qué va a pasar en los próximos días, semanas y meses, por las razones que también son muy conocidas por el mundo entero. Entonces, mi pregunta es, si el presidente Chávez no puede asumir, no puede asistir a su toma de posesión aquí en Venezuela el día 10 de enero, ¿cuáles serían las opciones que está manejando el partido y la asamblea y usted como gobierno, aparte de llamar a nuevas elecciones 30 días después? ¿Existen alternativas? Bueno, nosotros ahorita estamos concentrados en oración, en fe, en tratamiento médico científico de lo mejor del mundo, para que nuestro comandante en jefe y presidente el 10 de enero cumpla con el sagrado deber que le puso nuestro pueblo de juramentarse para el nuevo periodo presidencial. Estamos allí en el centro, eso lo tenemos así en el centro de nuestras oraciones y nuestra fuerza, nuestra energía. Y las noticias que nosotros hemos transmitido son exactamente la verdad de lo que ha sucedido. Ustedes saben que el presidente Chávez tuvo una operación compleja, difícil, se presentaron sangramientos, que se pueden presentar ese tipo de operaciones. Afortunadamente hay un equipo de la más alta calidad de este mundo, con los mejores equipos, con la mejor tecnología. Y bueno, día tras día que pasa, el comandante Chávez ha venido ganando espacio para su salud. Ha venido mejorando. Y es el comandante de las mil victorias, es el comandante de los milagros. Y por eso nosotros nos concentramos en que eso va a ser lo que va a suceder. Si no fuera así, él dejó orientaciones públicas claras sobre cualquier escenario. En todo caso estamos nosotros trabajando sobre este escenario de su recuperación. Con absoluta lealtad, con absoluta fe, y además, como ustedes pueden ver, el 16 de diciembre, con el acompañamiento y el amor del pueblo venezolano. Que no sea chicopala frente a ninguna dificultad. Que tiene la fortaleza espiritual y la fe para acompañar en las buenas y en las no buenas a nuestro comandante. Y también con el apoyo internacional. Ustedes pudieron ver las mezquitas de todo este mundo orando por alá. Pudieron ver la iglesia en la natividad el mismo domingo. Qué bonito la misa en Belén, allí donde nació Jesús. ¿Cuándo antes? Nunca antes. Una revolución espiritual, la revolución del amor se está dando. En una cosa tan hermosa como la revolución bolivariana. La revolución de Chávez. Eso tiene mucha fuerza. Realmente nosotros tenemos gran confianza en que esta revolución y nuestro comandante Chávez vamos a salir airosos, triunfantes. Siempre con la verdad por delante. Esa es la respuesta que podríamos darte. Gracias. Gracias.